La ciudad estadounidense fue víctima de un ciberataque contra los servidores gubernamentales. Esta vez fue Nueva Orleans, pero la alcaldesa aseguró que el ataque causó una pérdida mínima de datos. Agregó que los forenses cibernéticos recuperarán lo robado y que la información de los empleados no se vio comprometida. Esta es la tercera vez que un incidente similar ocurre. Este año han ocurrido más de 100 ataques contra gobiernos locales y estatales. Maryland, Florida y Texas han sido de los estados más golpeados. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana.